Y ya tendremos la posibilidad y la gran oportunidad de ya ingresar y regresar a las escuelas el 7 de junio, que es lo que se está planteando como secretaria y lo que recomendamos. Bajo la situación de las recomendaciones de protocolo de seguridad que se han estado dando precisamente la información a través de reuniones con gobernadores y con secretarios de Educación y de Salud, hemos tenido junto con Gobernación dos reuniones en donde se ha dado de manera muy clara y precisa precisamente ese protocolo. Además de que también nos hemos puesto las órdenes como secretaría de todo lo que podamos apoyar precisamente para poder lograr eso que tanto anhelamos, tanto padres de familia, maestros y sobre todo jóvenes y alumnos de ese regreso. Y posteriormente tenemos un video que es el que vamos a mostrar. Estas son fotografías, esas son de la actividad que se tuvo en Chihuahua, que agradezco mucho a todas las autoridades, todos los que participaron, así como también tenemos ahí unas fotografías de Puebla. Hubo una gran coordinación, una gran participación de los maestros y de todo el personal de salud, de seguridad y de población en general, de universidades, que es lo que me motiva mucho también esa participación. Y posteriormente vamos a mostrar un video donde precisamente se concentra todo lo que podía hacer de manera muy precisa el informe de esta actividad. Si son tan amables, por favor. Queridas maestras, maestros y comunidad educativa en general, estamos felices de reencontrarnos y poderles notificar que regresamos a clases presenciales de manera cauta, gradual y escalonada. Lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. En semáforo amarillo, centros comunitarios de aprendizaje. En semáforo verde, regresaremos a clases presenciales. Recordemos juntos las nuevas intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro. 1. Comités participativos de salud escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón. Señalización para la sana distancia de la comunidad educativa. Filtros de corresponsabilidad. En conjunto, docentes, madres y padres de familia, mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así, nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se está vacunando a las maestras, maestros y personal administrativo de escuelas públicas y privadas en todos los niveles. 4. Uso general de cubrebocas artesanal o pañuelos. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte, martes y jueves la otra parte del grupo y el viernes se reforzarán conocimientos de estudiantes que lo requieran. Recuerda que el tiempo para abrazarnos se acerca. Solo esperemos un poco más. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los espacios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacios de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora, las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero, la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quien hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Mi maestro debe tener vocación. Ay, lo que más extraño son a mis alumnos. Su amor, su cariño, su comunicación. El primer día al volver a clases yo creo que va a ser muy emotivo. Porque ahí está nuestra vida. Ahí está nuestro trabajo, nuestro corazón. A pesar de que tuvimos una gran educación en línea, la verdad, siempre es mejor la atención personal hacia el alumno y poder acudir a él para cualquier duda y generar en él un gran profesionalismo es lo mejor. ¿Extrañan a los niños? Ay, sí. Sí, sí, no va a haber mucha, sentimos que va a haber mucha decepción si no regresamos. Ok. ¿Es urgente el regreso? Es urgente. Es urgente por ellos porque, bueno, en mi casa, mi trabajo en la comunidad, ya no quieren regresar a la escuela. Entonces, sí, es urgente. ¿Ya quieres regresar a la escuela? Ya, la verdad es que ya todos queremos, pero la enfermedad no ha dejado. También la responsabilidad que tenemos como docentes de estar evitando también la aglomeración de personas. Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas. Con responsabilidad y empatía volveremos a vernos, salir adelante, sanar juntos y continuar con la transformación de México desde las aulas. Quiero subrayar que es muy importante el que en esta semana se terminó prácticamente de vacunar a todas las maestras, a todos los maestros, a todo el personal del sector educativo del país. Tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Ya estamos terminando, sólo falta concluir la vacunación, como aquí se informó, en Puebla y en Chihuahua, pero el fin de semana se concluye. ¿Qué sigue? Necesitamos regresar a clases presenciales. Hoy la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, va a emitir un lineamiento oficial, va a dar a conocer un documento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país. Que se sepa que oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial. La escuela no fue mala la opción, la alternativa de la educación a distancia, pero nunca va a ser lo mismo que la educación presencial. Sobre todo, sobre todo por lo que tiene que ver con lo social y los afectos, el que los estudiantes, niñas, niños, adolescentes, se puedan reencontrar en las escuelas. Esto es muy importante y nos queda tiempo que debemos de aprovechar para que concluya el ciclo escolar. Formalmente, el ciclo escolar termina el 9 de julio, es decir, tenemos un mes en promedio y a lo mejor unos días más, para que en este tiempo se pueda tener una evaluación con los alumnos, que se pueda saber cómo se avanzó en la educación a distancia, que dicho sea de paso, va a continuar, por los que no quieran todavía asistir a la escuela, va a continuar el sistema de educación a distancia. Pero el reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los niños, las niñas, los adolescentes, esta forma de regresar a la normalidad en lo educativo, para saber también quiénes no van a regresar, porque así lo deciden los padres o así lo deciden los maestros o la comunidad educativa, porque hay libertades. Es decir, nada es obligatorio, todo es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el convencimiento. Entonces, cada comunidad educativa va a decidir, pero que oficialmente se sepa que ya hay condiciones para el regreso a clases. Tenemos que darle toda la atención que merece la educación. No podemos demorarnos porque nos va a significar atrasos, no podemos estar sólo en el discurso hablando de que la educación es fundamental para el desarrollo, para la formación de buenos ciudadanos y el que no nos importe. El que se regrese a la normalidad en lo educativo. Hay quienes he escuchado proponen, y yo respeto ese punto de vista, pero no lo comparto, es decir, vamos a esperarnos hasta el próximo ciclo escolar. ¿Cuándo es el próximo ciclo escolar? Sería casi a principios de septiembre. ¿Cuánto tiempo más se perdería sin estas clases presenciales, que son fundamentales? Además, he recibido tanto opiniones de maestros de educación pública como educación privada, directivos, dirigentes sindicales, dueños o administradores de escuelas privadas, padres de familia, madres de familia, que están planteando que se les deje ya en la libertad de poder regresar. Entonces, si ya se llevó a cabo la vacunación a maestros, si ya tenemos vacunados a adultos mayores de 60 años, si ya estamos avanzando de 50 a 59, si ya vamos a iniciar de 40 a 49, pues vamos con cuidado, cumpliendo con un protocolo, como aquí se dio a conocer, a regresar a clases. Es muy importante. Entonces, quería informar esto a todas las madres, padres de familia, pedir a los gobiernos de los estados, gobiernos municipales, su apoyo para que podamos regresar a clases. Se puede hacer si ya se vacunaron maestros desde hace más de 15 días, ya la semana próxima empezar. Si no, como se anunció aquí en el caso de la Ciudad de México, a partir del lunes 7 de julio. Pero vamos, adelante. Voluntario. no es para pelearnos. Si no hay acuerdo, si no hay consenso en la comunidad educativa, no. Si hay padres que no quieren que vayan todavía a sus hijos a la escuela, están en su derecho, no es obligatorio, va a continuar la educación a distancia, pero que ya empecemos de nuevo con las clases presenciales, sobre todo en el nivel básico, de acuerdo al calendario escolar. Esto es lo que quería informar.